La declaración de Pamela Aguirre resalta una cuestión crucial en el contexto político y económico. En un periodo de dos años de gobierno, el expresidente Guillermo Lazo logró acumular 21 millones de dólares, una cifra que genera interrogantes sobre las conexiones entre la política y las fortunas personales. Además, al contrastar estas ganancias con las abultadas utilidades de la banca en 2023 que ascienden a 780 millones, surge una pregunta válida. ¿Por qué algunas élites económicas se resisten a contribuir más a la sociedad cuando sus ganancias han sido notoriamente excepcionales en los últimos siete años? Esta interrogante plantea debates sobre la equidad tributaria y la responsabilidad social de las empresas y los líderes políticos en el Ecuador. Vamos a ver. Porque las políticas del gobierno han sido dirigidas para la banca privada. Se destruyó la banca pública, se destruyó el crédito, por ejemplo, de la Corporación Financiera Nacional, de lo que fue en su momento el banco de fomento, todo aquello fue destruido para que la ciudadanía termine yendo a la banca privada. Y eso a la banca privada le dio una rentabilidad enorme. Tal es así que el propio presidente, representante de los banqueros, ganó 21 millones de dólares en dos años de gobierno. ¿Por qué se niegan a contribuir cuando sus ganancias han sido extraordinarias en los últimos siete años? Las ganancias de la banca en el 2023, Fernando, fueron de 780 millones. ¿Cuál es el problema de poner un impuesto del 30 por ciento, del 35 por ciento? Igual van a tener ganancias de 400, 500 millones. No es que se les va a quitar sus utilidades, solo se les pide que pongan un poco de sensibilidad con lo que estamos viviendo como país. Y además es importante entender también que todo el dinero que viene del narcotráfico, que viene del crimen organizado, entra al sistema financiero de alguna manera. Esto no está suficientemente hablado, esto no está suficientemente investigado, Pamela. ¿Por qué? Sí, nosotros estamos haciendo un proceso de fiscalización a la UAFE. La unidad de análisis financiero tiene que responderle al país respecto a todo lo que reportan los bancos. Recordemos que la unidad de análisis financiero, la UAFE, es la encargada de identificar las operaciones injustificadas. Es que en resumen, las palabras de Pamela Aguirre arrojan luz sobre la necesidad de un diálogo más profundo sobre la redistribución de las riquezas y la contribución justa de quienes han prosperado económicamente en una sociedad. El contraste entre las ganancias individuales y las de banca pone de manifiesto cuestiones fundamentales relacionadas con la justicia fiscal y la responsabilidad cívica, desencadenando un debate necesario sobre cómo equilibrar los intereses económicos con el bienestar de toda la sociedad. Debemos de repensar aquello que está diciendo Pamela Aguirre, asambleísta del Ecuador y presidenta de la Comisión de Fiscalización. Si Lazo se ha ganado 21 millones en dos años siendo presidente de la República, ¿por qué no se ha fiscalizado? ¿Por qué no se ha visto la manera como se hicieron esos recursos? 21 millones de dólares en dos años. Voy a decirle a los ecuatorianos, hay mucha gente que lleva trabajando 40, 50 años, no llega ni a 100 mil dólares. Se las dejo ahí para que ustedes hagan sus comentarios, no te olvides de suscribirte a arroba hechosecuadortv, arroba hechosecuadornoticias y también eso en YouTube y también en Facebook como Hechos Ecuador y como Hechos Ecuador TV. Así es que los esperamos para que se suscriban.